Mira, pues se ve bastante retirado. ¿Maldé? Se ve grande. Uh, sí. Ha crecido tanto. ¿Por qué? Mira, agarra. Todos aquellos que se ven así cruzados es el del PEC. Ajá. Y están en el picocio de la Basílica de Guadalupe. ¿Qué? ¡Ah! Cómo ha crecido Monterrey. ¡Ah! Fue con un bloqueo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.